Ayer hubo una rueda de prensa, bueno, todo el día fue muy tenso, la verdad, y hoy también lo está haciendo. Hubo una rueda de prensa al acabar la ronda de consultas, donde Pedro Sánchez, que vais a ver, tiene la cara clarísimamente del que no quería ir a esa rueda de prensa. Le dijeron, tienes que ir, eh, pues sí, el presidente del gobierno. Sí, pero tienes que ir, tienes que ir, Pedro. Entonces, vamos a ver cómo asume responsabilidades. Yo creo que estando a la altura, vamos a verlo. ¿Cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues, mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Yo creo que con este sistema se le puede preguntar cualquier cosa. Porque es una respuesta que vale para todo, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo estás? ¿Estás mal o bien? Voy a probarlo. Señor presidente, ¿usted tiene idea de lo que va a hacer si, por ejemplo, sale exactamente el mismo resultado que en las elecciones anteriores? Bueno, muchas gracias. Tomamos nota. Gracias.